Bienvenidos a otro tutorial de nuestro curso de CSS en donde vamos a aprender en esta ocasión lo que son los combinadores los combinadores van a ver que son formas de especificar estilos a elementos derivados o que están dentro de otros elementos entonces tenemos cuatro combinadores y antes de explicaros un poco recordemos que la jerarquía en HTML funciona a modo de como si fuera un árbol entonces tenemos un elemento principal podemos tener hijos, podemos tener hermanos, elementos hermanos que están al mismo nivel jerárquico los hijos serían los que descienden de los padres o de los elementos principales y de esa forma es como funciona HTML en el caso de CSS una de las características es estilos en cascada como su nombre lo menciona entonces por tal motivo muchas veces el aplicar un estilo puede hacer que se desborde en cascada es decir que vaya de arriba hacia abajo aplicando los estilos entonces por eso nacen los combinadores para poder especificar y tener un mayor control sobre cómo estamos aplicando los estilos en modo de cascada entonces por eso tenemos cuatro combinadores principales le llamamos descendencia el combinador de hijo el combinador de hermano adyacente y el combinador de hermanos generales entonces vamos a revisar cada uno de ellos para empezar tenemos el combinador de descendencia esto que quiere decir como su nombre lo dice pues obviamente al aplicar este combinador se desciende el estilo para todos los elementos que desciendan de nuestro elemento principal entonces aquí tenemos una representación muy básica de lo que es una capa que contiene dos párrafos y tiene una capa adicional que también contiene dos párrafos entonces cuando nosotros especificamos el combinador de descendencia basta con decir que a nuestra capa principal le queremos aplicar un estilo a los párrafos que la contengan entonces simplemente con un espacio ya hemos utilizado esto en otros tutoriales le vamos a aplicar un fondo de color rojo ahora ¿cómo funciona esto? si se fijan al ser de descendencia todos los párrafos que desciendan directa o indirectamente de nuestra capa van a estar coloreados de color rojo entonces en este caso como otra capa tiene dos párrafos pero otra capa desciende de capa el efecto o el estilo aplica también a ellos estos dos párrafos como están directamente descendiendo de esta capa les aplicamos el estilo entonces es bastante fácil de aprender este estilo si hubiera más capas o más elementos si dentro de esos elementos hubiera otros párrafos de igual forma estarían este teniendo el color de fondo rojo porque descienden indirectamente de nuestra capa principal entonces ese sería el primer combinador el segundo combinador es el de el del hijo entonces en el combinador anterior vimos que le aplica a todos independientemente de la jerarquización que se esté utilizando en este combinador ya lo que hacemos es empezar a limitarlo entonces decimos que igual queremos que los párrafos tengan un color de fondo rojo pero solamente estamos mencionando que sean los hijos los hijos directos de nuestra capa entonces en este caso como estos dos párrafos descienden directamente de capa es que están teniendo un fondo de color rojo otra capa como no estos dos párrafos como descienden directamente de otra capa pero no descienden directamente de capa es decir no son sus hijos serían como sus nietos por así decirlo no se le aplica el fondo entonces es muy importante porque muchas veces si queremos limitar el estilo a que solamente los hijos lo tengan con este combinador lo podemos utilizar fácilmente tenemos el hermano adyacente y le llamamos así porque en esta ocasión solamente vamos a tocar los hermanos en este caso tenemos el combinador adyacente porque como su nombre lo dice solamente va a aplicar el estilo al hermano que esté a continuación del elemento entonces en este caso tenemos la misma capa que contiene otra capa dos párrafos y otra capa tiene dos párrafos aquí nuestro estilo está diciendo otra capa más P es decir queremos aplicarle el estilo al párrafo que sea hermano de otra capa entonces si vemos el nivel de jerarquización aquí en nuestro en nuestra representación vemos que otra capa es hermano de estos dos párrafos pero solamente estamos especificando con el signo de más que sea el primero que está a continuación de otra capa entonces por eso solamente de todos los párrafos se ilumina el párrafo que está contigo a otra capa y por último tenemos el combinador de los hermanos generales ¿por qué le decimos generales? porque a diferencia del combinador del hermano yacente en esta ocasión vamos a tomar en cuenta a todos los hermanos que matchen nuestro estilo entonces en este caso le estamos diciendo igual que queremos aplicar el estilo a los párrafos de un fondo de color rojo pero en este caso vamos a especificar a todos los hermanos de otra capa que sean párrafos entonces teniendo como consideración al mismo ejemplo vemos que está la otra capa y tiene dos hermanos párrafos entonces los dos estarían teniendo un fondo de color rojo entonces así es como estamos empezando a limitar la parte de los de los estilos para que solamente ciertos elementos ya sean hermanos ya sean hijos ya sean todos los que se heredan tengan los estilos que nosotros estemos declarando entonces esta fue la parte teórica por así decirlo para que conozcamos un poco cómo funciona a nivel ya un poco de visualización en el siguiente tutorial ya vamos a empezar a hacer algunos ejercicios prácticos espero se haya quedado claro lo que son los combinadores cualquier duda no olviden en mencionarla y nos vemos la próxima y nos vemos